¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar a hacer el buttercream perfecto. Este video me lo han pedido muchísimo, pero demasiado, porque muchísima gente resulta que tiene problemas con hacer buttercream clásico americano, que es súper, súper fácil de hacer, porque simplemente necesitan mantequilla y azúcar, azúcar glas, azúcar pulverizado, y la gente tiene muchísimos problemas, pero demasiados, y yo sé dónde están todos sus problemas, yo se los voy a resolver. Hoy les voy a contar todos, todos mis secretos y todos mis trucos para que su buttercream siempre, siempre quede perfecto. ¡Vamos a comenzar! Antes de hacer la receta, quiero como contarles todos mis secretos, porque en realidad hacer la receta es súper, súper, súper fácil. Entonces quiero contarles como que todos los tips y todas las cosas que tienen que tener en cuenta antes de comenzar. Primero que nada, lo más importante de todo este asunto es que un buttercream es una crema de mantequilla, ¿verdad? Entonces tenemos que usar mantequilla, o en caso de que no tengan mantequilla, margarina, que sea para repostería. O sea, olvídense, o sea, olvídense, de verdad, olvídense, eso no existe, que ustedes van a hacer un buttercream con una mantequilla que sea para untar. De verdad, pueden ponerle todo el azúcar del mundo a la mantequilla que es para untar y eso no va a funcionar para hacer buttercream, no va a funcionar. Entonces, primero que nada, una mantequilla que sea para repostería o una margarina en caso de que no tengan mantequilla. Ese es el punto número uno y el más importante de todos. Creo que muchísimas veces cuando la gente tiene problemas, me mandan fotos así como que mira, no me salió. Y yo, ¿usaste mantequilla con sal? ¿Usaste mantequilla para untar? Y es así como que sí, ¿cómo sabes? Y es porque se nota, de una vez se empieza a cortar porque no está hecha para eso. La mantequilla con sal que está hecha para untar o la mantequilla que está hecha para untar, tiene mucha más agua para hacerla fácil de untar. Y por lo tanto, no tiene la cantidad de grasa necesaria para poder montar y mantener una fuerza y mantener consistencia. Así que, olvídalo, por favor. Luego, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, vivo en un clima que es súper, súper, súper cálido y es un poco húmedo. Entonces, yo siempre tengo que poner un poco más de azúcar de la que dice una receta. De hecho, yo siempre mido más azúcar de la que dice la receta antes de comenzar a hacerla. Porque casi siempre uso más. Casi, casi siempre. Porque en el lugar donde yo vivo es muy cálido, entonces la mantequilla tiende a derretirse mucho más fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre comenzar con una mantequilla que esté un poquito fría. Mi manera de probarla es siempre como que ponerle el dedo y si no se hunde demasiado fácil, ahí está perfecta. Que se sienta fría, pero no dura como una piedra. Entonces, para que la mantequilla no se derrita, ya sabemos que vamos a usar esto. Y casi siempre uso más azúcar de lo debido. Si ustedes ven que su buttercream no agarra consistencia con la cantidad de azúcar que dice la receta, pónganle más. Si están usando una mantequilla adecuada. Si no, ya saben. Pero si ustedes ven que su buttercream no agarra consistencia y le pusieron el azúcar y es así como que no, esto sigue estando muy suave y sienten que no va a darles para hacer una forma como una manga pastelera, pónganle más azúcar, azúcar y azúcar y azúcar. Y ese en realidad es mi secreto. Que no es un secreto, sino simplemente poner más azúcar porque el azúcar es lo que le va a dar fuerza. Pero para compensar que no quede una cosa así que horrible, que empalagoso, tengo siempre en la mano sal. Yo le pongo casi dos o tres cucharaditas de sal a una receta de buttercream porque no me gusta que queden empalagosas así como que horrible, exagerado. En realidad este buttercream no es mi favorito. Mi favorito es el de los cupcakes de zanahoria, el que lleva queso crema. Me gusta mucho más porque tiene, o sea, a mi parecer, tiene como mejor sabor porque no me gusta como que solamente la crema de mantequilla. Pero sé que este es uno de los más prácticos, es uno de los más fáciles y a muchísima gente le gusta. A la gente le enloquece el buttercream. Hay gente que se lo puede comer solo. Yo lo he visto con cuchara. Así, yo me hago un bol de buttercream. ¿Qué? ¿Qué? Y su álaya está bastante... En fin. No, no, no. Tampoco... Pero yo prefiero, o sea, personalmente prefiero el de queso crema. Quería enseñarles esta receta que es como que la básica de buttercream americano. Y la verdad, yo creo que mi mayor secreto radica acá en la sal. Porque como le pongo tanta azúcar para que llegue a la consistencia que quiero, la sal compensa muchísimo. Pero, o sea, no les puedo explicar cómo baja el empalagoso extremo y se siente mucho más rica. Es mucho más fácil de comer. Combina muchísimo mejor con todo el resto de los sabores. Pero lo que les recomiendo es que, o sea, siempre vayan probando. Le van poniendo la sal y van probando. Porque quizás ustedes no tengan, están en un clima que es más frío y no tengan que poner tanto azúcar. Entonces, con la sal siempre poco a poco y probando. Es mejor tener que agregar un poquito más que tratar de quitar, que quitar es imposible. Entonces, eso fue todo. Esos son todos mis tips, todos mis secretos. Si tienen alguna duda, por favor, pónganlo en los comentarios. Pero ahora nos vamos a poner a batir. Vamos a colocar toda la mantequilla en un bol que sea apto para una batidora y la vamos a encender a velocidad media-alta. Vamos a batirla hasta que se vea de un color amarillo clarito y que se vea más cremosa y aireada. Luego de esto, vamos a empezar a agregar el azúcar, que siempre debe estar tamizada. Y vamos a empezar a batir lentamente para que esto se incorpore y no haga un desastre. Y luego podemos ir subiendo la velocidad. Luego podemos agregar más azúcar para tener la consistencia deseada, sal, como les dije, y un poquito de vainilla o el saborizante que quieran. Y seguimos batiendo hasta que veamos una mezcla súper clarita que ya tiene mucho más aire y el cuerpo que queremos que tenga. ¿Ven? Es demasiado, demasiado, demasiado preciosa. Me encanta. Y de verdad que queda súper bien con todo. Eso fue todo. ¿Vieron qué fácil es hacer buttercream? Es de verdad lo más fácil del mundo. O sea, lo más, lo más fácil. A esta receta pueden ponerle cualquier tipo de saborizante, el que ustedes quieran, de vainilla, de canela, de lo que sea que más les guste que tengan en su casa. Traten de que sea siempre algo que sea de un color clarito para que no les cambie demasiado el color de la mezcla. Y bueno, también obviamente le pueden poner el colorante que ustedes deseen. Pueden usar con este tipo de buttercream, pueden usar cualquier tipo de colorante. Pueden usar líquido, en gel, en polvo, el que más les guste. De verdad para esto no hay ningún problema. Además, esta receta la pueden utilizar para infinidad de cosas. La pueden utilizar para rellenar tortas, para cubrir cupcakes. Si le ponen cacao y la ponen encima de un brownie, es delicioso. De hecho, a mí la forma en la que más me gusta el buttercream americano es de chocolate. Le ponen un poquito de cacao tamizado. Recuerden siempre el cacao tamizado. Y queda demasiado, demasiado rica. El sabor queda como que, no sé, como chocolatoso, pero cremosito. Es increíble. De verdad, yo creo que mi forma favorita para utilizar el buttercream es encima de cupcakes, es la estrella. O sea, cupcakes con buttercream es demasiado delicioso. Si tienen cualquier tipo de pregunta, si tienen dudas, si tienen un trauma horrible con el buttercream que les pasó algo tétrico y no lo pueden superar, por favor, cuéntenmelo aquí. Y yo los voy a tratar de ayudar para que eso no les vuelva a pasar. Les mando un beso así de grande y los quiero muchísimo. Chau.